Mire, el 0.6% de la población en México vive con virus de inmunodeficiencia humana y enfrenta una situación de discriminación o negación sistemática de diversos derechos, estereotipos y prejuicios. En México, las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana representan el 0.6% de la población. Este grupo social enfrenta una situación de discriminación o negación sistemática de diversos derechos. Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH y sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La población tiende a considerar que el virus es de fácil transmisión y que su propagación es culpa de quienes lo portan, en lugar de asumir que el combate de VIH es problema social y de salud pública que el Estado debe de prevenir y atender. Lo anterior ha llevado a que, a lo largo de los últimos años, los grupos especialmente vulnerables de adquirir el VIH. El principal enfoque del gobierno mexicano en torno al VIH y al SIDA ha sido contener la transmisión como problema de salud pública. Sin embargo, no se ha combatido de manera efectiva los prejuicios que las personas que viven con VIH enfrentan. Estos frecuentemente dificultan el acceso tanto al tratamiento como a otros derechos. En particular, la desinformación sobre la naturaleza del VIH y el SIDA conduce al trato discriminatorio en las instituciones de salud, los centros laborales, las familias, las comunidades y las escuelas. Todo ello impida a quienes viven con VIH o con SIDA el acceso a una vida digna. Erradicar la falta de información y combatir los prejuicios de la cultura discriminatoria en torno al VIH y al SIDA es prioritario. Desde la década de 1980, el Estado mexicano ha buscado contener la transmisión del VIH. La epidemia se ha mantenido concentrada, lo que significa que afecta a menos de un 1% de la población y está confinada principalmente a personas cuyas conductas están asociadas con un alto riesgo. Las instituciones de salud han hecho un esfuerzo considerable por mantener un registro apropiado de las personas que viven con VIH y con SIDA, así como por ofrecer atención médica. Adicionalmente, se han atendido diversos casos de discriminación en contra de estas poblaciones y se ha trabajado en sensibilizar a los servidores públicos respecto a la naturaleza del VIH y las vías de transmisión. Persisten dos desafíos importantes en relación con esta población. El primero está relacionado con la desinformación, los prejuicios en torno al VIH y al SIDA y la estigmatización de quienes viven con ellos. Los estereotipos aún permean la percepción, actitudes y conductas sociales ante esta problemática en las instituciones de salud, en el acceso al empleo, en los medios de comunicación, en la comunidad e incluso en la familia. Esto se vuelve un obstáculo para que dicho sector de la sociedad pueda gozar plenamente de sus derechos humanos. El segundo desafío es que el VIH se presenta de manera muy pronunciada con grupos históricamente estigmatizados, particularmente entre las personas trans, las y los trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con hombre. David Valdés, Noticieros Televisa.